Un poquito, no es que así es triste, no hay que estar tan triste porque se va a deprimir y se va a enfermar. También es otra cosa de que hay gente de que pues tal vez por verlo mal, la gente se le va a mal ajeno. Pues ya Olga me había comentado acerca de eso, pues yo le dije lo mismo, le dije a ella, pues de que podía haber mal entendido las cosas, pues tal vez una vez se desahogó a los amigos. Y yo le entiendo un poco, ella me enesa de por qué no me está pasando lo mismo con Darwin, pues cuando me vengo platicando con Carmelo, ella piensa cosas que no son. Y ella dice explicarle a José lo que realmente pasó y no le entiende. No es que a veces los hombres no dejan que uno les explique bien los motivos por qué, a no que ellos se dejan llevar por lo que ven, que digamos en la mente de ellos, por lo que les dice, ajá. Si no lo escucha y uno no le entiende en eso, vi que una vez se siente más, se siente cómodo expresando la otra persona porque a veces lo entienden a uno. Lo entienden. Lo entienden. Lo entienden. En eso lo entienden, Yami, pues la mera verdad, pero si tiene que llegar a arrepentir, yo sé que la va a buscar porque cuando es amor sincero, que eso, digamos, no dilatan los problemas siempre. No, 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 no se preocupe, Yami, pues usted tiene que apoyarse en su familia, pues la verdad, porque ahorita, verdad, y de allí déjelo a él, yo sé que va a reflexionar acerca de eso, de que fue un malentendido. Sí, porque ya me había venido contando eso, yo le dije, no, hija, le dije, usted tal vez lo vio platicado, pero también ella se altera un poquito, ¿verdad? Pero, o sea, ¿le da la razón también? Sí, ni ella, sí, le da un poco la razón porque ella también como, tal vez lo vio junto, ella sintió un golpe, como, así como le pasó a darme. Eso es lo que dice la Madrella, que tal vez es la impresión de ver a... De ver. De acuerdo con la Diana. De acuerdo con la Diana. Es lo que le hizo con venganza, como por cómo le iba a decir la cosa. Ajá, es cierto, ella venía bien mal, pues yo la sentí mal y yo le dije que esto a todos no quería vivir acá. Porque la mera Diana es bienvenida aquí en mi casa, pero, pues espero yo que haga una explicación bien para eso, le enseñé. Pero ella venía muy agitada, no me puedo explicar. Pero entiendo a Diana en eso, de que malinterpreten las cosas que a veces ven o les cuentan, porque a veces hay gente que cuenta otra cosa. Sí. No me preocupes, ella me iba a ver qué va a reflexionar y lo va a buscar, como cuando es amor, pues la mera verdad. ¡Viva! 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 Yo sí, por eso hablemos nosotros, pues ya ella no llore, ya no llore, ya no llore, ya no se oscilla, porque es mejor que esté a leer y no demuestre lo que pasa. Sí, no se deje caer, siga con buenos ánimos ya. Y la verdad es que, ya no le digo, va a volver porque él va a llegar a entender que sólo es por un malentendido y no pueden perder una relación tan bonita sólo por un malentendido. Sí, porque sería injusto que después se llegue a arrepentir de lo que ha hecho. Sí. Mapa, si quieres, se lo dejo. Voy a ir a ver si están en la torsilla. Mapa, vamos a cuidarnos. Ya va a pasar todo, Josia, va a ver que van a estar bien. Y usted no esté triste, no esté así. No, no. Ya me vendí muchacha, voy a llorar. No hay que ver la potencia. Ay, está las tortillas. hasta donde quedan miras conmigo ¡Ah! ¡Es mía! ¡Ah, vía, vó! ¡Oh, melo! ¿Qué estás haciendo? No, por ti, Dios mío. ¿Qué estás haciendo? No, por aquí. Estoy paseando. Ah, qué bueno mío. Ay, alegro. De todas maneras de mostrarlo con esta laboral, dijo. Sí. Ajá. Está bueno. ¿Qué? ¿Cuál va a estar aquí? Ay, vete. Por aquí lo vamos a poner un poquito, dijo. Sí, sí. ¿Sí te vas a dejar la polva? Ajá. Tu vas a dejar la polva, dijo. Ah, está bueno. No sé, eso me alegra. No sé si, pero no. De todas maneras, dijo. Sí, por favor. Sí, por favor. Cuando voy a estar pasando mi callejón, dijo. Oh, sí, bueno. Trata la manera como, como encontrarse o verse, dijo. En la casa o donde sea, dijo. Porque como está un dicho, va a quedar en que, por el amor, no le da, ¿no? Sí, por favor. Ajá. A mí está un dicho, va a tener que estar con todo el niño, en la casa o donde sea, dijo. Porque de todas maneras, dijo. Ahorita está sola, dijo. Sí, es que era en el trabajo. Ajá. Ajá. Y entonces, dijo. Es tan bonita, dijo. Y una de calle bien y todo, dijo. Y todo por eso, dijo. Un man. Trata la manera, dijo. Como escaparme un poquito de la casa, dijo. Ajá. Y te regañan, pues, ¿por qué te regañan, eh? No, me regañan. Y por qué me vas a regañar, dijo. No, me regañan. No, pero no me regañan. Ahí está, contenta. Ajá. Ajá. Ahí, imagínate. Me ha enojado, dijo. Ajá. Pero quedas platicando donde sea, dijo. No, no, no me doy nada, pues. Y creo que mi chero iba a decir algo. Ajá. 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 El señor dejó el tema, dijo. De nada. ¿Quién está? Ajá, me estaba encimándome por eso, dijo. Ajá, no, pues. Porque allá dijo, dejo de darme el manito y el pito. Ah, pues, sí, sí, este. Dijo que irá a abonar, porque la verdad ya está al tiempo del abono. No, ahora está mereciendo. Sí. Y él me invitó al almuerzo, dijo. Ajá, de veras. Ajá, me dijo que viniera, que no me voy a quedar. Le dijo que la tos iba a ser. No, pues, está bueno. Ajá. Y ya se me había olvidado un poco, dijo. Y comer algo de pena, pues. No, porque se te invitó, pues. Yo con mucho gusto te sirvo allí. El me dijo que viniera, dijo. Él no ha venido todavía. No, todavía no. Ya no va a tardar, porque ya la comida ya está hecha. Ya está hecha. Ya está hecha. Ya está hecha, me va a tardar. Sí. Pues ya va a venir por ahí. Sí. No, qué bueno. Ah, me invito a él, dijo. Ya ven por ahí entonces, dijo. Sí, ya va a venir. ¿Por qué? ¿Por qué no le quedaron? Sí. Vamos a llevar a tiempo de la misma. Y ahora que los muchachos, pues, le dijeron que le iban a echar la mano abonada, iba a lograr él, va a ir. Ajá. Y toda la suerte que yo pasé aquí, pues. Ah, pues sí, es cierto que pasaste poco, que le iban a abono. Sí, dijo. Y como ahí no puede cargar, porque es muy estrecho. No, aquí está feo este camino, está bien estrechito, no se puede estar. No, no se puede, dijo. No, no se puede, dijo. Sí, la gente. Ajá. Me dijo, muchas veces que lo sacaron acá por cajón, dijo. Ya sí, dijo. Usted se agradece mucho, pues, por ser tan... Pues sí, pero cuando hay, dijo. A pesar de los malentendidos que hemos tenido con Darwin, va siempre igual de igualdadoso con él. Y así me gusta ser, dijo. Con cualquiera, dijo. No, qué bueno. Ajá. Y entonces uno, ni siquiera recuerdos deja. Ajá. No, pero se agradece mucho, pues. A pesar que Darwin, pues, no está muy bien con vos, pero que hasta te invito el almuerzo. Ajá. Mucho gusto, pues sí. Sí, me invito. Me hago pena, dijo. Ya yo invito. Dijo. ¿Por qué? Pues donde venga Darwin, dijo. Se va a sentir mal, dijo. Y yo incómodo allí, dijo. Está sentado, dijo. Y... No, ajá. Y yo paro, siento algo de penita, dijo. Bueno. Y esa es la pena que me da, dijo. No, no tenemos que tener pena. Bueno, en verdad, para nosotros fue mucho gusto, pues. Pero como recuerdo, es que eso uno así tiene que hacer en otra casa, dijo. Porque uno nunca es igual a la casa de uno. Ya todo incómodo así, con pen y todo. Ajá. Entonces, pues, como... En verdad, va... Darwin ya es un hundido y creo que ya ni tanto, va. ¿Por qué? El se confundió un poco, pero... Yo digo que ya no, dijo, porque... Pues sí, uno... Hay personas que uno le cae bien y todo, va. Pero como uno nunca lo dice al público, ¿no? Pero lo dice solo a gran pareja, va. Cuando tú estás solo con la hembra, así, va. Y allí, dijo... Y entonces... Pues sí, yo por eso, dijo, yo... Yo vení aquí, dijo. Y... Porque... No. Como allí está en una, como en la venta, en el varón, dijo. Sí, porque a mí está lloviendo todo, dijo. Entonces, yo tenía que ver una ocasión, dijo. A la madre de mi perrita, dijo. Porque solo nadie los ve, dijo. Y me dijo, oye. Es que estás precioso. Ah, lo último. Gracias. Sí. Porque yo dije, te veo, dijo. Que venía, dijo. Vivo bien bonito y todo, dijo. Y entonces, te dije, perdona, que yo no le calle bien, ¿verdad? Ajá. Entonces, es por eso, dijo. Aquí nadie rompe. No, hombre. Siempre está bien, siempre viene. No, es como venir. Aquí estamos, nadie viene. Aquí no viene nadie. Aquí nadie rompe. Aquí hay momentos que uno, estamos nosotros solos, ¿verdad? No, porque a veces siempre, como decimos, las coches oyen. Siempre puede haber gente que no vea y el oye. Y no quisiera que viera a la casa. Cuando venga, vienes tú. No, pero no. Yo respeto a alguien. Y como él se va a trabajar. Sí, pero yo lo respeto a él. Él nunca me va a... Bueno, nunca me dice que me quiera hacer el respeto con otra mujer. Entonces, lo mismo. No quiero hacer eso yo, ¿eh? Pero como... Acuérdese que cuando uno calle bien, digo, con aquella persona. Sí, pero no. No. Yo no sería capaz de hacer el señor Adalba. Ah, pero sigue un comportamiento, ¿eh? De él. No. ¿Y por qué? ¿Y por qué no hace que le teque las manos? No. Va a ver a la gente. Yo no quiero más entender. No. ¿Quién no va a ver? Es que nadie no está viendo solito. Nosotros no estamos. No. Mucha gente ya no puede ver. No. Es que es camino. Aquí es un camino donde la gente pasa. Pero ya es tarde. Ya nadie pasa. Es que tú no va a ver, digo. Pero ya hay mucha gente que no puede ver. Pues sí. No quiero tener problemas con Darwin por algo que no es. Es que es el que aquí tiene. ¿Quién le va a decir a él? Sí. Bien. Siempre hay gente, pues. De que puede pasar. A veces, a veces hay problemitas así por... Por malos entendidos, pues. Pues sí. Porque algunas de las muchachas, pues, ya han sufrido de eso. De las del canal. Porque a veces los hombres por malentendidos, a veces, pues, se separan. Y yo no me quiero separar de Darwin solo por algo que no es, pues. Ah, ¿por qué estás? Sí. Nosotros siempre somos amigos. Y para mí siempre vamos a ser amigos. Pero ya es que no, pues. ¿Quién diría que nadie es lo que es? Bien. Va a haber gente que nos va a ver. No, hombre. Nadie, nadie, nadie. Eso que es cívico. Que estamos todos ahorita, digo. Nadie va a estar aliento, pues. Bien. Nadie. Nadie tiene aliento. Si es que ahorita están en el normal. Tienes que el camino, el camino donde la gente pasa. Pues sí, dígame. Y a mí no me gusta. Malos entendidos, pues. Que ves con la lengua de otra gente. Yo pierdo mi hogar. Y a Darwin me lo quiero dejar. ¿Quiénita? ¿Usted dígame si puede venir? Pero ahorita no le puedo dar esa respuesta, porque la verdad. Yo quiero mucho a Darwin y lo respeto. Sí. Sí. Pero cuando una persona le cae bien a uno, tipo. Uno trata de la manera, de todo y todo. Y por qué. De verdad, no. Yo no sería capaz de traicionar a Darwin. Ni con usted, ni con Darwin. No.